La dimensión gamer Hay ocasiones en la vida, en las que al que busca se le recompensa con algo Una búsqueda que tal vez no pidieron, pero que muchos están dispuestos a hacer Para descubrir secretos en la dimensión gamer Corría la década de los 70's, los videojuegos tenían un auge especial Y todo el mundo jugaba a estos tanto en los establecimientos de arcade Como en las salas de los hogares de la época Los juegos de video comenzaron a hacerse famosos Todo el mundo reconocía a los invasores del Space Invaders Y al esférico y amarillo Pac-Man Esto comenzó a mermar tanto en los programadores como en los productores Ya que los juegos crecían en popularidad Y a ellos no se les daba un reconocimiento por la tarea que realizaban Aquí es que entra en escena Warren Robinette Un joven programador hambriento de reconocimiento Robinette decidió ocultar su nombre en el interior de su propio juego Escondió una llave en uno de los laberintos del juego Si encontrabas la llave, un pequeño punto gris pixelado Podía usarla para entrar en un aposento secreto Donde Robinette había escondido su propio nombre En la pantalla conduce a su protagonista cuadrado Hasta el aposento secreto del juego Y en el centro aparece la palabra creado por Warren Robinette Este fue el primer huevo de pascua que apareció en los videojuegos Robinette lo ocultó al codificarlo No se lo dijo a nadie Y Atari lo fabricó y lo envió a todo el mundo Sin tener conocimiento de que el aposento secreto existía Y no lo descubrieron hasta que unos meses después Niños del mundo entero empezaron a encontrarlo Esto nutrió y engrandeció la experiencia con los videojuegos para siempre Conforme pasaron los años Estos huevos de pascua Se comenzaron a encontrar en toda clase de juegos Volviéndose algo común Al grado de que muchos comenzaron a confundir Los easter eggs con los glitch en algunos juegos Como un ejemplo En Duke Nukem 3D Hay un cuarto escondido donde encontramos a un soldado muerto con el uniforme del personaje protagónico de Doom Esto es un easter egg En cambio, vayamos a Pokémon En sus versiones originales Azur y Roja Sacar al Pokémon llamado Misigno Este se trata de un glitch Es decir, un error que te puede costar el juego En este mismo ejemplo tenemos el obtener a Mew El cual solo se diseñó para ser regalado por Nintendo en el Shoshinkai de Japón Con esto podemos ver que el contenido secreto es un extra en los juegos Que nos podía sacar una sonrisa o incluso inyectarnos algo de horror Pero en todo hay un límite Y aquí un ejemplo de donde no lo hay El easter egg más grande y más aterrador de todos Uno al que conocemos como la quinta llave Corría el año 2015 Los desarrolladores de Red Links y de Ubisoft Shanghai Nos trajeron un juego para el Xbox 360 y para el Playstation 3 Bajo la distribución de Ubisoft El juego Trials Fusion Continuación del Trial Evolution del 2012 Un juego de motocross al puro estilo de la vieja escuela de Tony Hawk Donde el objetivo del juego es recorrer circuitos llenos de rampas y de obstáculos Haciendo los trucos más espectaculares Parecía un juego normal dedicado solo a un mercado del jugador casual Y los amantes del motocross Pero todo cambió cuando los jugadores encontraron la quinta llave Un item que se encuentra en una colina que estaba en el editor de mapas Y desbloquea el logro o trofeo del mismo nombre La quinta llave La gente comenzó a encontrar palabras y letras que no tenían ningún orden Que no tenían ningún significado Hasta que al juntarlas se obtuvo esto Muchos estuvieron intentando e intentando ver que significaban estas Hasta que un usuario dio con la clave y lo descifró Dándonos el siguiente mensaje Ahora debemos dirigirnos a Nature Call Un escenario del contenido descargable Riders of Doom Equipamos la motocicleta Scorpion Y en el menú del juego bajamos el volumen hasta 0% Nos dirigimos hasta el primer punto de control Nos pondremos en una posición equilibrada sobre esta roca Ahora pulsamos el stick derecho e introducimos la clave de direcciones que nos dio el texto Y nos saldrá esta canción que nos da instrucciones de hacia donde debemos mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la única forma de ver las notas era transformándolas a planos de ondas de sonido En programas de grabación donde los acordes se convierten en valores gráficos Y a modo de un electrocardiograma o un osciloscopio poder leerlos Viendo los espectros de los sonidos Solo se tomaron en cuenta los más brillantes Esto era un mensaje en código morse Este es el mensaje El cual, volviéndolo a letras Nos daba esta página de internet En esta solo se encontraba esta imagen La cual se debía de descifrar Cambiando el código CSS Lo cual modificaba la forma de ver la página web Esto nos arrojaba esta imagen La cual es un escrito del poeta Tito Lucrecio Caro Todo el mundo quedó un poco decepcionado ya que no llegaron a nada con este poema Pero pasadas 3 semanas de esto La página cambió su código Mostrando estas imágenes Una por día Hasta llegar al día 21 Dando como resultado esto Cada imagen era una referencia a un personaje del mundo de la ciencia Dándonos un texto elaborado Con la primera letra del nombre del personaje Es decir, como Albert Einstein O como Nikolás Tesla La primera letra del apellido Juntándolas nos daba un mensaje que es el siguiente Una referencia a una teoría del fin del universo llamada La gran congelación Al poner esta respuesta La página nos arrojaba 4 ubicaciones e instrucciones precisas Para poder encontrar los tesoros Esto en la vida real Cabe mencionar que daba coordenadas muy exactas Sidney Oculta bajo un muro Bat Al pie de una tumba San Francisco En un desierto en la mitad de la nada La ubicación llevaba a una caja que tenía documentos de 1700 Estos al descifrarse tenían un mapa que llevaba la dirección exacta donde estaba el tesoro Estos eran pequeñas cajas que contenían una llave con una placa metálica que decía El primer sábado de agosto de 2113 Al mediodía una de las cinco llaves abrirá la caja que estará debajo de la torre Eiffel en France Y es aquí donde esta historia se queda en stand by hasta dentro de 97 años Dando a entender que quienes encontraron las llaves no verán este easter egg Claramente la página de internet de las coordenadas dice en el encabezado Guarda lo que has encontrado, no lo pierdas y pásalo Así que estas llaves pasarán a otra generación y de esta a otra para que logren terminar esta búsqueda El creador ha afirmado en tiempos recientes que esto no es una trola ni un engaño Que el día que se estipula estará la caja bajo la torre Eiffel Que todo está ya programado para que así sea Todos deberán llevar sus llaves para intentar abrir la caja con la quinta llave La cual es la que está en el juego Hace poco se descubrió lo último de este misterio El código de programación de la quinta llave es una orden de impresión Que se podrá usar en una impresora de 3D Es decir que se puede crear una llave a partir de este Si el poseedor de alguna de las llaves no se presenta Cualquiera con una quinta llave podrá intentar Una extraña búsqueda de la espada en la piedra del rey Arturo Pendragón Pero en el siglo XXI o XXII Así es como un extenso camino Buscando pistas y situaciones que tal vez no lleven a ningún lado Pueden hacer que se encuentren tesoros Grandes tesoros que te premiarán en la dimensión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!